Pues en San Martín de Valdeiglesia se preguntan de qué sirve tener bandera azul si no puedes bañarte y más este año con el pantano de San Juan a tope de agua gracias a Filomena. Por eso esperan que la Comunidad de Madrid dé marcha atrás, que rectifique por dos razones. La primera por seguridad, porque la gente pese a la prohibición sigue bañándose. Lo ha hecho este pasado fin de semana con el consiguiente peligro. Y muy importante, por economía, porque para el comercio y la hostelería de San Martín de Valdeiglesia estos meses de verano son el 75% de la facturación anual. En San Martín de Valdeiglesia es presumen de bandera azul, de playa, valla valla y de turistas. Araceli los necesita más que nunca. Necesitamos que nos vengan a visitar, que nos vengan a ver a San Martín de Valdeiglesia. Donde una treintena de empresas viven de su playa. Estos meses de calor suponen el 70% de la facturación anual. La facturación de casi todo el año, el verano, es lo que más aprovechamos. Los fines de semana con los turistas vuela todo el pan, toda la rosquilla, los retorcidos. Todos los gastos casi lo hacen en el pueblo. Lo notamos bastante en el pueblo cuando viene la gente de fuera, sí. De ahí que anden inquietos por qué un verano más, Iván II, vuelve a estar prohibido bañarse en el pantano de San Juan. Queremos ser una bandera azul de verdad, ¿no? Como las del Mediterráneo. La alcaldesa pide a la Comunidad de Madrid que recapacite para no ahogar la economía y, por seguridad, imposible controlar a tanta gente. Ya este fin de semana nos ha pasado, ¿no? Es incontrolable. La gente viene y se mete en el agua. Su propuesta, baño sí, pero con control de aforo, de accesos y vigilancia. ¿Por qué en las playas sí? ¿Por qué en el pantano de San Juan no? Y es que una playa sin bañistas no es playa.